¿Qué tal socios de negocios de Anderson Comercio? Te presentamos nuestras cámaras análogas de la marca UNB en su versión Domo y su versión Bullet de 2 megapíxeles y de 5 megapíxeles Tenemos un breve unboxing de la cámara Bullet En la caja podemos encontrar el manual, su etiqueta para el montaje, tornillería y la cámara Esta es de tipo bala, súper compacta, cuenta con IP67 Es de la serie Color Hunter, lo que nos ofrece una grabación a color, tanto de día como de noche Tenemos un breve unboxing también de la Domo En la caja podemos encontrar la tornillería Podemos encontrar la etiqueta para el montaje, su manual y la cámara Acabiendo destacar que estas cámaras son IP67, son de la serie Color Hunter Cuentan con una luz frontal de hasta 20 metros Y estas cámaras son ideal para cualquier tipo de instalación Ya que son súper compactas y cuentan con una gran nitidez de imagen Y estas cámaras en su versión de 2 megapíxeles y de 5 megapíxeles, Domo y Bullet Solo lo encuentras aquí, en Anderson Comercio